Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro celebra los tres meses de su controvertida reelección como presidente de Venezuela. No olvides compartir este video a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Maduro celebró este lunes los tres meses de su controvertida reelección en los comicios, proclamada por el Consejo Nacional Electoral con base en unos votos que aún se desconocen de forma desagregada, lo que provocó un amplio cuestionamiento del resultado dentro y fuera del país. El jefe de Estado expresó que el suyo fue un contundente triunfo popular, aun cuando la mayor coalición opositora asevera que su candidato, el exembajador Edmundo González, ganó la presidencia en todos los 23 estados. En Telegram, Maduro compartió un enlace para acceder a más de 1.500 fotos de su hermoso peregrinar por Venezuela durante la campaña electoral que recordó como admirable, heroica, creativa, alegre, festiva y propositiva y que resultó en la unión de todas las fuerzas del pueblo. En ese sentido afirmó que con alegría y organización el poder popular se expresó contundentemente el 28 de julio cuando dijo triunfo la paz. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias del Vida. Buenas tardes, con mucho gusto. Es un gusto como siempre. Bueno, hay que comenzar hablando, cuando hablamos de movimientos políticos dentro y fuera de Venezuela de esta semana, por supuesto, del premio Zaharoff que otorga el Parlamento Europeo a defensores de derechos humanos, a defensores del pensamiento libre, de la democracia y este premio 2024 fue otorgado al movimiento democrático venezolano, ese que busca el cambio político encabezado, por supuesto, por la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela en el exilio Edmundo González. Ambos fueron distinguidos con ese reconocidísimo premio Zaharoff del Parlamento Europeo, de la Unión Europea. ¿Qué significa, más allá del reconocimiento internacional y del bloque de 27 países al movimiento opositor venezolano, qué significa que haya sido precisamente en este momento cuando el régimen insiste en desconocer que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones el pasado 28 de julio? Bueno, creo que la importancia de haber recibido este premio es una especie de alivio, de esperanza en medio de la persecución atroz que viven no solamente el presidente electo y la gran líder de la democracia venezolana, sino los ciudadanos comunes. Yo vivo aquí en Bogotá y en las organizaciones, las ONG, que trabajan con los refugiados, dicen que han llegado más de 120 personas huyendo de Venezuela por el único delito de haber llevado las actas de las votaciones electorales que logró acumular el equipo de María Corina Machado. Pero hay algo muy importante, es que no es solamente este premio, el premio Sara Hoff, no sé si lo pronuncio bien, pero también recuerden que hace poco se le entregó el premio Baglag Havel. Es decir, estamos hablando de que los movimientos democráticos venezolanos están recibiendo un reconocimiento internacional, no de cualquier premio o de cualquier organización, sino de figuras legendarias en las luchas democráticas. Recordemos que Havel, que es un premio otorgado por el Consejo de Europa, fue no solamente un optimista político por los derechos humanos, fue presidente de la Checoslovaquia, el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa. Y en el caso de Sara Hoff, estamos hablando de un premio que otorga no cualquier organización, sino el Parlamento Europeo. y un premio que además tiene el prestigio de que el primero que lo obtuvo, perdónenme, pero creo que fue en el año 1980, fue Nelson Mandela, uno de los hombres más sacrificados por la defensa de la igualdad y la lucha contra el racismo en su país. Pero ese premio, para que se vea que no es un premio manipulado ideológicamente, también lo ganaron en su momento las Madres de la Plaza Mayo, que eran, para los más jóvenes recordárselo, un movimiento que en Argentina luchaba contra las dictaduras de ultraderecha, que habían hecho desaparecer a miles, miles de argentinos. Pero ese mismo premio también lo han ganado, el premio que hoy gana María Corina y gana el mundo, lo habían ganado las Damas de Blanco, que era un movimiento, y es un movimiento que lucha contra el autoritarismo comunista en Cuba. Entonces, claro, que estos dos premios coinciden, el Havel y el Sarajof, en reconocer, yo no diría que están reconociendo solo la dirigencia de María Corina Machado y del mundo, sino están reconociendo el esfuerzo que los demócratas venezolanos hemos hecho durante esta larga y fatídica dictadura para poder mantener en alto la dignidad y el trabajo de defender la democracia, los derechos humanos, la libertad de conciencia. Hernández, no sé, por ejemplo, si uno puede inferir que detrás de ese premio que otorga el Parlamento Europeo, premio Sáharov, a la oposición venezolana, también trae un mensaje al régimen de Nicolás Maduro, y es que por más que reprimas, por más que persigas, por más que te atornilles en el poder con las armas de la República, que es la Fuerza Armada Nacional, no te vamos a reconocer, no te vamos a querer, no creemos en tu mentira. No sé si podemos inferir que ese premio también, en el momento que se da, lleva ese mensaje al régimen. Muy bien lo que acabas de decir. O sea, es la sensación de esta semana. Recuerden que además esta semana coincide con el pequeño desprecio de un hombre que viaja a tratar de ser incorporado en los BRICS, de un hombre que cada vez es más cuestionado por los organismos de derechos humanos internacionales, y que su soledad lo ha separado incluso de la izquierda democrática, porque en la América Latina, además de la izquierda totalitaria, la de Cuba, la de Nicaragua y la de Venezuela, hay una izquierda democrática. Y el hecho de que Lula y su gobierno haya sido un factor decisivo para que no incorporen a Venezuela y a Nicaragua al BRICS, y el hecho de que hombres como Boris, gobernante de Chile, estén cada vez más en contra de lo que sucede en Venezuela y estén cada vez más conscientes de que efectivamente ese es un gobierno que no tiene apoyo popular, pues hace que esto, este premio, los dos premios, sean siempre lo que usted dice o a la perdónenme. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.